Quiero decirles que nosotros, como institución, siempre hemos tenido un espíritu fiestero. Cuando hemos tenido aniversarios, un año lo tuvimos en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, otro año en El Colón, siguiendo aquel sentimiento argentino, que si no pasás por El Colón, no sos de alta calidad en la Argentina, pero pasamos y allí estuvimos. Y también en ambos casos tuvimos la presencia de presidentes, en el caso de El Colón estuvo el presidente Mene. Y particularmente, como ya hice referencia a la calidad humana del presidente Alfonsín, tendría que decir lo mismo del presidente Carlos Mene, que nos distinguió siempre con una gran simpatía igual que don Raúl Alfonsín.